Entre otras cuestiones les contamos también que mañana finaliza el plazo para participar en el curso de manipulador de alimentos puesto en marcha por la delegación de fomento de empleo. Este título es imprescindible para trabajar en el sector de la hostelería, precisamente uno de los más demandados en esta época del año. El concejal de fomento de empleo del ayuntamiento de Manilva, Marcos Ruiz, ha recordado que el área que dirige ha preparado un nuevo curso de manipulador de alimentos de alto riesgo que se llevará a cabo el próximo sábado 26 de abril y que será impartido por la empresa AOE Centros de Formación. El curso se impartirá de 9 de la mañana a 3 de la tarde en el Centro de Formación de Sabenillas, frente a Correos, y el precio será de 40 euros por alumno, de los cuales habrá que pagar 10 en el momento de la inscripción. Las plazas serán limitadas a 15 y el plazo finalizará mañana miércoles 23 de abril. Para más información o inscripción, los interesados pueden acercarse al aula Guadalinfo, ubicada en el edificio de usos múltiples en Sabenillas o en las delegaciones de Juventud y Deportes, junto al campo de fútbol Las Viñas en Manilva. También pueden llamar a los teléfonos 952-89-3490 o 952-89-1532.